Desde Corrientes para todo el país se gestó Provincias Unidas por la Inclusión Festival de Bandas Diez Bandas Y un cierre estelar con IAN La banda del ex cantante de Alacrán y Rata Blanca Junto a Espiritual Quemar Torque Itatihua Matriz Psycho Hechicero Serallas Y Grito Clandestino Festival Interprovincial Provincias Unidas por la Inclusión Organiza Municipalidad de la Ciudad de Corrientes Y Canal Cero TV Rock Invita Espectro FM Provincias Unidas por la Inclusión Festival de Bandas